No vino Melchor, no vino Balpar, no vino Balcazar, pero si vino el comandante, el que unas botas te va a regalar, orgullosamente policía estatal. Chequen ahorita, ahí atrás hay una parte de estos, hay dos oficiales, pues no las quiso recibir. Chalga va, si me trae bien triste eso. ¡Para usted! Hay en la de mayor. Muchas gracias al comandante, tío. Por el texto de las botitas. Y mi meta de hoy es entregarles un pequeño obsequio a todos los oficiales. Llámese Guardia Nacional, llámese Sedena, llámese policía estatal, policía municipal, de donde sea. Aquí está. ¡Jefe! ¡Pero qué pasa, mis flacos! Bienvenidos a otro video, pero activo más del comandante Piox. Bienvenidos a su primer video del 2024. Y qué mejor que iniciar de esta manera. El día de hoy, mis flacos, el comandante Piox amaneció con una nueva misión. Y esa nueva misión no es preocuparse por agarrar al flaco, por detener al gordo. El día de hoy, mis flacos, quiero sacarle una sonrisa a la justicia, a los señores oficiales. Y mi meta de hoy es entregarles un pequeño obsequio a todos los oficiales. Llámese Guardia Nacional, llámese Sedena, llámese policía estatal, policía municipal, de donde sea. Mi única misión es sacar sonrisas el día de hoy, porque hoy es día de Reyes Madre. Y es que un oficial pasa minutos, horas, largas jornadas laborales, parado. Ahorita yo quiero poner de mucha pinche percha a los oficiales. Y qué mejor que con un cambio de botitas, para que todo oficial ande más cómodo. Para que todo oficial ande trabajando de pipa y guante. Y lejos del regalo, flaco, es sacarles una sonrisa a todos los oficiales. Recuerden que un oficial sabe que entra de turno, pero no sabe si va a salir. Recuerden que muchos compañeros han caído. Pero esta no es la situación. Nuestra misión ahorita es sacar sonrisas. Entiendo, flacos, que a todos oficiales, llámese seguridad privada, policía municipal, Sedena, Guardia Nacional. Reciben equipamiento, reciben botas. Yo sé que algunos no me los van a aceptar, porque se puede prestar para otras malas situaciones. Pero no es el tema del comandante. El comandante Piox no va a hacer mal uso de eso, sino simplemente es sacarles la sonrisa a los oficiales. Y decirles, póngase de pura pinche percha, jefe. Y aquí es, flacos, donde se hace la grasa, donde se hace la piel, donde se hacen las bolitas del comando. Donde se hacen las de máquina de guerra. Así que, mis flacos, el día de hoy cumplo otro sueño más. Y es que mi primer sueño fue ser oficial de policía. Y mi segundo sueño es ayudar a los oficiales de seguridad para que su día sea más bonito. Ahorita nos vamos a ir a León, Guanajuato, a conseguir las botitas buenas, bonitas y baratas. Desde allá, nos vamos a venir repartiendo hasta Tenancingo, a todo oficial que encuentremos en las carreteras. Así que, bienvenidos al Operativo Grasa. Y qué mejor que con el comandante Piox. Bien, flacos. ¿Vamos entrando a Tepito? No se la crean. Que parece mucho a Tepito, eh. Como cuando va a ir a las pelu. Todos los pocos sabemos de esa gozadería. Que donde vendan las botas tácticas, ya nos han recomendado con una persona. Y es que muchos de aquí nos pusieron que con Don Alex. Creo que Don Alex ganó. No me mandaron muchos mensajes, solamente fueron como unos 20. Pero Don Alex tiene 3 votos. Me dijo que con Don Alex. Incluso aquí una persona ya me pasó su número, flacos. Así que hay que marcarle a veces la machaquita. Sí, dígame. Bueno, bueno. Bueno, bueno, dígame. Don Alex. Sí, asúdame. Jefe, usted vende botitas, ¿verdad? Sí, yo vendo botas aquí. Dígame, Fabricio, 100%. Mire, la verdad es que me encuentro aquí en León, Guanajuato, jefe. Y me recomendaron con usted. ¿Dónde puedo ir a ver las botitas? ¿O cómo está el show, jefe? Mire, nosotros nos encontramos aquí en Pulevar Vicente, Valtierra. Mire, jefe, la verdad no ubico aquí en León. Nomás mándeme su ubicación. No te le caigo, le echo una llamada cuando esté próximo. ¿Vale, jefe? Hoy yo le mando una ubicación. Este es el otro, la mando por WhatsApp. ¿Vale? Mi jefe, don Alex, para que nos dé precio, ¿eh? Cámara. Sale, jefe, a la orden. Guerra. Máquina de guerra. Máquina de muerte. Máquina de muerte. Estoy preparado para el plasto duro. Estoy preparado para el plasto duro. La boda táctica. Está, vale, la que publicamos. Anderex, queremos, jefe, para que los oficiales pasen de percha. ¿Y si brincan? Seguiré, se vengan. Vamos, si te trae una, jefe. Yo no digo de una, jefe. A ver si brincan. Seguiré. A ver. Brinque, brinque, jefe, brinque. Sí, brinque. Si brinca, vamos a correr. No están chiquitas, jefe, pero me tiene que dar precio porque si nos vamos a llevar más de 100 botas, ¿eh? Claro que sí. Igual si gustas ver el área de fabricación para que veas cómo se fabrica una bota desde cero hasta la terminación. Aquí pasamos al área de corte. Aquí estamos procesando el corte, mira. Con la mesa de soja, que es el área. Y esta es la piel. Y utilizamos nosotros para la bota. Esta, ¿qué talla es, jefe, esta? Esta viene siendo talla 7. Ah, talla 7. Ah, sí, es piel, piel, ¿eh? Sí, viene siendo una talla 7. Pues, ¿qué fue? Talla, después seguimos al área de hacernos los montoncitos para cada, cada, es un punto, es una talla, ¿sí? Es una talla para que es el procedimiento de la bota. Tú dirías que prácticamente es para las agujetas. Es para las agujetas. Son las pequeñas costuras. Las pequeñas costuras de las agujetas. Y ahí nos pasamos al área de lo que es soquillado, que son estos que utilizamos para el ensentado. Se utiliza el tipo de máquinas. Como las de mi compas al Samu. El tipo de máquinas se utiliza. Y después pasamos al área de conformación para empezar a montar lo que es el corte hacia la horma. Que son el tipo de atilal, el tipo de máquinas. Sí, es el área. Y utilizamos un poco de solventes también para poder hacer la elaboración de la bota. ¿Aquí quedaría así, jefe? Aquí quedaría prácticamente así. Y este se le nombra como el tipo casquillo, el que va a llevar abajo. Ahí está calientito, eh. Ahora sí que le saqué la lengua, jefe. Y aquí pasamos a todo el corte, pasamos a la manera de centrado. Y eso ya tenemos la... Mira, como las del Samu. Entonces tenemos ya la horma preparada para empezar a centrar el corte. Y nos dé la forma de cómo va quedando. Chequen, el jefe dice que en cinco minutos ellos pueden armar una bota desde cero hasta quedar en el producto final para que próximamente esté aquí. Desde León hasta mi cantón se va a llevar un buen zapatón. Así que ya aquí van las botas y van las Pau Patrol y los flacos, hay que empezar a cargar. Bien flacos, allá hay dos guardias nacionales, dos patrullas. A eso les vamos a regalar unas botitas. Son las primeras que nos hemos encontrado, son esos de la guardia nacional. No, es un regalo, no es nada, no es nada, es un regalo para ustedes. No, no es nada, no es nada. No, no es nada. Y dice que no. Va, sale jefe. Lo que hizo, vámonos. No, no. No, ¿cuántas eran botas? Dos. A ver. No, gracias. El otro sí me conocía, ya me he agarrado con él. Chequen, ahorita nos paramos en una gas. Ahí atrás hay una patrulla estacionada, creo que hay dos oficiales. Les vamos a dar de a dos pares a cada oficial, vénganse. Jefe. Me agarraron un par de botas. ¿De qué? No, pues para todas las policías. Ando regalando botas. ¿Ando regalando botas? Sí. Me regalo dos pares, pensé que eran dos compañeros. Sí, me voy a comer. Pues me soy el compañero yo. Sí, soy el compañero. Los venimos regalando jefe. Sí. No, pues. Nos dan a nosotros, pues, este... No, dice que les dan, nos dan a nosotros también. A mí me dan. ¿Cómo? ¿Cómo? Son de buena fe. ¿Cómo? Alerga va. Sí, sí. Vamos. ¡Muchas las botas! ¡Muchas gracias! ¡Lerga va! Si me estaba bien triste eso. Lejos de hacer un mal, hacemos un bien. Bien, ya hemos salido de León. Ahí viste un oficial que está ahí parado, en la casta de seguridad. Le vamos a obsequiar no unas botas, sino dos, para que ande de perfecto. Así que, Alex Per, vámonos. ¡Te regalo unas botas! ¡Para usted! No, es que nosotros no podemos recibir nada. Adiós, hermano. No es David, va. Es un obsequio. Son unas botas, mire. Son botas. Yo soy compañero. Ah, ya. Y les quiero regalar unas, pero de buena fe. Reyes Magos. Para ustedes. Se lo merecen, jefe. Se han trabajado aquí. Luego el frío, la lluvia, todo. Les quiero regalar un par. Es más dos a cada camp. De buena fe, jefe. Es un regalito. Nada más regalito, porque es cuestión de seguridad. Sí, sí, sí. Pero díganme, ¿qué número cansa? Yo del ocho. Ocho. Yo traigo cuatro del ocho. Ya nada. Estamos por ahí una vez. Vamos a sacar referencia. ¡Ah! Pues nos hemos parado otra caseta. Hemos visto al oficial. A veces nos reciben unas botitas. Creo que son cuatro oficiales. ¿Se tiraron regalos, dice? Sí. ¿Se tiraron regalos, tú y a sus parejas? ¿Son botas? ¿Son botas? ¡Botas! ¡Botas, mire! No, nada. ¡Botas! Regaladas jefe. Es por su buen trabajo a todos los policías. Seguridad privada. A todos los que hayan trabajando de seguridad, se les da unas botas. El jefe se aceptó. Es que muchos de los polis no lo aceptan porque piensan que es una dádiva o porque piensan que estamos haciendo algo malo. ¡Aguas, aguas! ¡Para los puros policías! ¿El jefe? ¿Otas traigo? ¡26! Vale, Jefe. Gracias, Jefe. El 6. ¡Excelente labor que hacen a los oficiales! ¡Pinches botas! ¡Tácticas! ¡Tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! Bien, flacos! Ya eliminamos un oficial. pero, recuerden esto, no es una dádiva, no es algo por que se los deba a los oficiales. Simplemente es un regalo del Comandante Piox, que se los quiere dar a todos los oficiales que van haciendo su chamba. Así que hay que seguir laburando, flacos, hay que llegar hasta mi casita, y todo lo que encuentremos de oficiales se van a llevar sus botitas. Les agradezco el gesto, porque la verdad sí las ocupamos. Gracias, eh, gracias. Que les vaya muy bien, vamos a la orden. Gracias. Para los puros oficiales son. ¿Cuándo es la jefa de ellos? La jefa, trae unas leches a la jefa, apoyo. ¡Córrele! Sí, sí, corriendo. ¡Cállate! Las últimas para la jefa, para la jefa, jefa. Gracias. Nos retiramos, gracias. Gracias a ustedes chicos, un saludo. Bien flacos, la misión nos ha podido dar con excelencia, y es que en el largo de camino desde León hasta acá, hasta Tenancingo, pues no hemos logrado repartir tantas botas, y es que yo entiendo a un oficial, un oficial no puede recibir botas, no puede recibir uniforme, ya que yo entiendo que las corporaciones municipal, estatal, guardia nacional, pues los dotan de uniforme, eso es 100% verídico. Y ahorita, flacos, vamos a regalar botas aquí, en Tenancingo, porque aquí es donde generamos confianza, donde ya nos conocen. Aquí es donde los policías saben que no vamos a hacer un uso malo de la imagen, los oficiales ya nos conocen un poquito más, porque de aquí somos. ¿Qué número que pescita? Del 4, buenas tardes. Buenas tardes, todo lo que hay que iría del 4. ¿4 o 4 y medio? Perfecto, 4 y medio. Ahí está. Gracias. Vale por tu excelente labor. Reyes magos, eh. Gracias. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Siete. ¿Ya te vas a mover? ¿Eh? Ya. Ya. Ah, órale, va. Gracias. Hasta luego. ¿Oficial? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Tres y medio. Tres y medio. Echamelas, tres y medio. Tres, aquí está. Son las de mujer que pescita. Vale por su excelente labor. Muchas gracias. Llegó Benchoa Gaspar y Baltazar. Gracias. Acá vienen los oficiales. Sí. Jefe. ¿Me echaste de regalarme unas botas? ¿De qué? ¿De regalarme unas botas? ¿Con? Va, quieres empezar a repartir a todos los compañeros. Sí, que sí. ¿Qué? ¿Eh? Seis y medio. Cinco. Seis y medio. Un saludo. Dajú. Sí. Mira. Sí. Es una excelente labor. Díganse. ¿Están tomando? Un saludo. Un saludo. ¡Cállate! No. Bueno, una vez. Ya estamos en un saludo. Te quise. No. Te quise. Dejú. Dejú. ¡No! ¡Vamos, botas! ¿Tienes más botitas? Ahí llegó Melchor Gaspar y Baltazar. ¿Dónde está? Alvaro, jefe. Ya desde partida ya atrás sus compañeros. ¿Qué número, jefe? Cinco, sí. Cinco. ¿Usted, jefe? Seis. Seis. Ahí está, que se sale. Ahí estamos, jefe. Es por su excelente labor. Ahí estamos, gracias. Jefe, botas. Ando regalando botas, jefe. ¿No gustan unas? De los que sean, hay números de todos. ¿Grabes? Sí. La estatal no quiere que los grabemos, no hay problema, flaco. Yo los entiendo. Quiere unas del siete. Cuatro. Ya no graben, eh. Hay que obsequiarle sus botitas a los jefes de seguridad. Jefe, por su buena labor que están haciendo aquí. Ay, gracias. Le va a obsequiar unas botitas para que se raye. No llegó Melchor, no llegó Gaspar ni Baltazar. Llegó el comandante Pioqui, el que unas botas le va a regalar. Cinco. Aquí están las del chingo, jefe. Vale. Muchas gracias. Excelente por su labor, eh. Gracias. Hasta luego. Ahorita vamos a ir a la fiscalía. Igual ahí es un punto donde los oficiales están diariamente. Porque siempre hay detenidos y hay que rayarlos también a los oficiales. Que andan haciendo todavía otra excelente labor. Y es que han agarrado a la rata. Por eso los jefes tienen que rayar con un par de botitas. De dentro. Yo vine a sacar del 7, del 7. Sí. Ahí están. 26. Esta es la otra. Igual. Igual 26, jefe. Igual 26, jefe. Ahí está, jefe. Gracias. 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 Vámonos. A estos oficiales hay que rayarlos. Hay que darles para que se pongan de puncha a pinche percha. Buena labor. ¿Qué número? Gracias, jefe. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí. Gracias, jefe. Chequen. Chequen. Ahorita ya mandaron a traer a la comandante a la JT. Para que también se raye con sus botas. Porque gracias a ella tiene un buen control de la vialidad. Besita. Shhh. Huerda que se rayen, eh. No te nago, Saper. No te nago. Vaya. 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 ¿Seis? Gracias, hermano. Comparación. Tiefesita, andamos dando vueltas por la excelente labor de los oficiales. Son sus rayos magos. Gracias. Gracias, comandante. Gracias, comandante. Bien, flacos. Pues ya acabó el video. Todo lo bonito se acaba. Y es que yo, mi meta fue siempre sacar las sonrisas a los oficiales. Yo creo que se logró. Pero lejos de eso, vamos a seguir repartiendo más gotitas porque todavía quedan muchas gotas para repartir. Ustedes pónganos aquí en los comentarios donde les gustaría que fuéramos a repartir las gotas de Alex y Fer. Ustedes díganos y nosotros vamos a caer ahí. Yo quiero premiar a los oficiales por la excelente labor de estar día a día sirviéndonos a la ciudadanía. Pero me gustaría que un oficial me dijera, vente acá con los oficiales de Catepec. Vente con los oficiales de Toluca, donde quieran. Ahí va a estar el comandante Piox. Recuerden que no vino Melchor, no vino Galpar, no vino Baltazar. Pero sí vino el comandante, el que unas botas te va a regalar. Orgullosamente, Policía Estatal. ¡Gracias a todo el bandón! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!